Si piensas que todo es muy raro, que en este mundo de mayores Nunca olvides que para cambiar lo tienes que dejar volar tus ilusiones Y si al levantarte cada día, ves cosas que tú sientes que no son así Recuerda que la melodía que baila tu vida depende de ti Existe todo aquello que puedas imaginar, tan solo tienes que creer con fuerza Todo lo que desees a tu vida llegará, si no dejas que el miedo te detenga El cielo nunca cambiará, para que tú lo puedas ver Él te estará esperando siempre para cuando tú quieras volar en él Y aunque pienses que está lleno de nubes, te prometo que no están ahí cuando subes Solo tienes que volar sin miedo a cómo aterrizar El cielo nunca cambiará Y si alguien quiere hacerte ver, que hay algo que es inapropiado en ti Recuerda tu rompecabezas, no le sobran piezas para ser feliz Existe todo aquello que puedas imaginar, tan solo tienes que creer con fuerza Todo lo que desees a tu vida llegará, si no dejas que el miedo te detenga El cielo nunca cambiará, para que tú lo puedas ver Él te estará esperando siempre para cuando tú quieras volar en él Y aunque pienses que está lleno de nubes, te prometo que no están ahí cuando subes Solo tienes que volar sin miedo a cómo aterrizar El cielo nunca cambiará El cielo nunca cambiará, para que tú lo puedas ver Él te estará esperando siempre para cuando tú quieras volar en él Y aunque pienses que está lleno de nubes, te prometo que no están ahí cuando subes Solo tienes que volar sin miedo a cómo aterrizar El cielo nunca cambiará, para que tú lo puedas ver El cielo nunca cambiará, para que tú lo puedas ver Él te estará esperando siempre para cuando tú quieras volar en él Y aunque pienses que está lleno de nubes, te prometo que no están ahí cuando subes Solo tienes que volar sin miedo a cómo aterrizar El cielo nunca cambiará, para que tú lo puedas ver El cielo nunca cambiará, para que tú lo puedas ver El cielo nunca cambiará, para que tú lo puedas ver El cielo nunca cambiará, para que tú lo puedas ver El cielo nunca cambiará, para que tú lo puedas ver El cielo nunca cambiará, para que tú lo puedas ver El cielo nunca cambiará, para que tú lo puedas ver Gracias.